Pedro Pablo Rubens, San Jorge y el dragón. Rubens va a pasar durante su juventud ocho años en Italia, donde se empapará de todo lo que se hizo durante el Cinquecento y de lo que se estaba haciendo en el barroco, eligiendo el clasicismo que representaba Carracci frente al tenebrismo de Caravaggio. Ese aprendizaje se va a reflejar claramente en sus obras italianas como este San Jorge y el dragón, La figura del santo, colocada sobre un brioso caballo, está inspirada en Miguel Ángel por su musculatura y su canon escultórico. Pero Rubens añade algo muy personal, la atracción por el movimiento. Sus figuras siempre muestran dinamismo, violencia. Difícil será encontrar una figura serena y tranquila en su producción, como aquí ocurre con la doncella a la que ha salvado el santo. Sin embargo, no podemos pedir mayor violencia a la composición con el escorzo del dragón saliendo hacia el espectador, arrancándose la lanza de su espeluznante boca abierta, el gesto del jinete en el momento de asestar el golpe definitivo al animal o el movimiento del caballo con sus bellas y cuidadas crines al viento. Pero la belleza de la obra no se queda en el movimiento. Hay que añadir la elevada calidad del dibujo del maestro, que se observará en toda su producción y la riqueza de su colorido, con una luminosidad característica de la pintura flamenca. Es también destacable la facilidad que tiene Rubens para integrar a los espectadores en sus escenas, dando la impresión de ser los protagonistas junto a los héroes que están en el limpiezo. Esto hace que las imágenes de Rubens sean difíciles de olvidar.